Nos casamos el 31 de octubre de 1954 Haga la cuenta cuantos años y a los cuantos años me viene a dejar Me dio una mujer que no la merecía porque fue una gran madre, una gran esposa Tú te la acabas de llevar, Madre Santísima ¿A qué viene aquí? A la alegra, que todos los lunes ¿Por qué le da gracia? Porque, no le estoy contando Yo me acuerdo que usted en un cumpleaños de la abuela Tocó esa de... De ya llegó diciembre y ellos nunca volverán ¿Qué creen? Aquelos diciembre, aquelos diciembre, aquelos diciembre, aquelos diciembre, que es muy cabrón ejempljetarás condensed ¡Risas de grunas! Joa, no... Efecto獨cente Júetti Ah! Celicнако Efecto Gracias.